Oye chico, patato, te lo dije que yo no quería venir al campo, chico, que aquí hay una perra que muerde, viejo. Pero mira, mira, ahí está, pasa, pasa Napoleón, no es perra, ¿no? Sí. Josefina, pasa. ¿Qué es eso, chico? Oye, pero mira, mira, es que esta guajira, esta guajira es tan linda, chico, que cada beso de ella bien vale la mordida de esa perra. Más nunca se me olvidó, ese recuerdo me agobia. Más nunca se me olvidó, ese recuerdo me agobia, cuando en casa de tu novia, esa perra me mordió. Para darle un beso yo subí a una pila de tierra. Y la muchacha se aferra en que yo le hiciera un cuento, y en ese mismo momento brinca y me muerde la perra. Me hizo una tremenda herida, corrí por todo el portal. Me hizo una tremenda herida, corrí por todo el portal, y atrás que iba el animal, brinca y me da otra mordida. Y de pronto una salida y la puerta se me cierra. Y como que estaba en guerra buscando mi salvación, me colé abajo el fogón y allí me mordió la perra. Yo te auxilie en el fogón, pero con su mordedera. Yo te auxilie en el fogón, pero con su mordedera, la perra le arrancó entera la pierna del pantalón. Si no es que pasa un avión, morimos como ratones. Y hoy por las mismas razones que yo escarmente en la tierra, cada vez que veo una perra se me caen los pantalones.